Buenos días, en otras noticias encontramos el miércoles deportivo y el buen desempeño en los Juegos Intercolegiados. El miércoles 29 de agosto, los estudiantes de Colegio Fonquetá se dirigieron hacia el Parque Deportivo Río Frío, aproximadamente a las 7 y media de la mañana. Allí se realizó un campeonato en el ápago de microfútbol, al mismo tiempo que los demás estudiantes elevaban las cometas elaboradas por ellos mismos. Lamentablemente, muchas de estas cometas terminaron enredadas en los árboles que rodeaban dicho parque. Un día de hoy para los estudiantes el 17 de septiembre para la recolección de fondos del PROM, que se acercará. Se plantea la idea de una salida pedagógica para ir a ver el ensayo de la Filarmónica de Bogotá, donde se tendrá el apoyo de la alcaldía. El día 7 de septiembre se hará la nivelación en compañía de los padres de los estudiantes que van perdiendo el año. Se jugarán los intercolegiados a cargo del profesor Giovanni Villarreal y Harvey Torres, de la Institución Educativa Departamental. La pregunta de ese ex alumno a qué te dedicas es una pregunta que normalmente se le hace a un joven que se ha terminado en secundario, lo cual determina que el 50% trabaja desde que su padre no tiene los recursos necesarios para trabajar en los estudios. El 30% estudia, el 30% quiere salir adelante porque el 30% no trabaja ni estudia. Eso significa que trabaja en el día y estudia por la noche para acabar con los estudios. Y el 10% estudia, el 30% no tiene la casa, ya que no quiera estudiar o trabajar. Por eso también depende del interés de pobreza que cada uno tiene. Según una encuesta realizada el pasado 30 de nuevos estudios con los estudiantes, hombres y mujeres del colegio de lo que tal, reveló que 40 de ellos prefieren los videojuegos a los tradicionales juegos de mesa. De estos 40 estudiantes, solo 15 tienen videojuegos propios. El resto gasta su mesada en aquellos lugares donde alquilan estos videojuegos. Se les preguntó cuáles eran sus juegos favoritos y eso fue lo que no te quedan. Y en los intercolegiados, los estudiantes Álvaro Rivera del curso octavo y Freddy Rivera del grado décimo, se destaparon en el área de la CAC. Después de mucho esfuerzo, se desempeñaron bastante bien y dejaron en acto de nombre de estudios. En el área de la CAC, cosa que alegra mucho a estudiantes directivos y docentes en la institución. Es un buen todo que te ganó un gran día. ¡Gracias!